Esta noche hemos palpado, hemos sentido el cariño de este público por ustedes. Todas las cosas bonitas no parecen tan bonitas, conmigo tú no estás. Mi hermano que se mata, ni la risa de este niño, ni la rosa de pesada. La gente pasa y venida, me sintiendo a rato, ni pesada. Es que te estoy esperando, con ansias de verte, de verte llegar. Es que te estoy esperando, con ansias de verte, de verte llegar. De pronto aparece, por encima de mí, de pronto me parece que soy una presión. De pronto tu sonrisa, te alegra la vida, y así todas las cosas ya son más bonitas. Todas las cosas bonitas no parecen tan bonitas, si conmigo tú no estás. Y el canto de ese mar, ni la risa de este niño, ni la rosa del rosal. La gente pasa y me mira, me sintiendo a rato, ni pesada. Es que te estoy esperando, con ansias de verte, de verte llegar. De pronto aparece, por encima de ti, de pronto me parece que soy una presión. De pronto tu sonrisa, me alegra la vida, y así todas las cosas ya son pasionitas. De pronto tu sonrisa, me alegra la vida, y así todas las cosas ya son más bonitas. De pronto tu sonrisa, me alegra la vida, y así todas las cosas ya son más bonitas. que nacimos en la música para estar cerca de todos ustedes. Muchas gracias a todos. ¡Muchas gracias! ¡Los veis! ¿Qué es eso? ¿Cuál quieres cantar? ¡A ver, que se oye el aplauso!